A 100 años de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz por parte de ciudadanos y marinos, la Armada de México realizó un homenaje a quienes hicieron frente a la invasión extranjera. A aquel 21 de abril de 1914, el desembarco de la fuerza extranjera en el puerto de Veracruz encontró resistencia frente a la escuela naval, bajo el liderazgo del comodoro Manuel Azueta, quien siendo la autoridad naval de mayor rango en el puerto, ordenó que las armas fueran empuñadas y el personal naval, integrado por oficiales y cadetes, realizaron con escasos medios y en notable desventaja bélica la defensa del puerto y de su escuela. En el obelisco a los héroes navales, las autoridades federales y estatales depositaron una ofrenda floral e hicieron guardia de honor. También se guardó un momento de silencio como un homenaje al teniente José Azueta y al cadete Virgilio Uribe, quienes junto con hombres y mujeres veracruzanos resguardaron el territorio nacional ante el desembarco de tropas norteamericanas el 21 de abril de 1914. Es nuestro deber preservar y fortalecer los valores que nos identifican como mexicanos. Como parte del evento, los marinos realizaron ejercicios tácticos navales y la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Manzanillo realizó una demostración de salvamento y rescate acuático. ¡Ya! ¡Ya! ¡Descansar! ¡Ya! ¡Descansar! 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 ¡Descansar!